Las personas emigrantes deben tomar en cuenta que mientras se desplazan por los diferentes países para llegar a su destino, no están exentos de sus derechos humanos, explica el analista político Roger Guevara. Y estas reglamentaciones están constituidas en organismos internacionales como la Organización Internacional de Migrantes que es firmada en nuestro caso por Nicaragua, por el Estado nicaragüense y que constituye un conjunto de normas y principios en los cuales se adhiere Nicaragua y representan derechos y obligaciones para los migrantes, entre ellos evitar el tráfico, el abuso, el atropello, la exacción ilegal y todo aquello que constituye delitos contra las personas aprovechando su vulnerabilidad como transeúntes, como pasantes de un estado a otro, no se les puede estar cobrando cantidades de dólares a ciudadanos, por ejemplo en el caso haitiano, muy recientemente y actualmente que son ciudadanos que tienen ese origen pero tienen mucho tiempo de recibir en algunos otros países del continente latinoamericano y que ahora van de paso hacia la frontera de Estados Unidos después de una promesa que le hizo el gobierno de ese país para recibirlo. Guevara dio a conocer cuándo a un migrante se les violenta sus derechos. Yo creo que es violencia el cobrarles dinero, es violencia el recibirlo con un cobro de 150 dólares por ejemplo por el paso de una frontera a otra. Es maltrato hacerlo alojarse o mal alojarse o dormir en el suelo sabiendo de que hay niños, a que hay viejos, gente de todas las edades, de todas las profesiones, de todas las clases que constituyen la gran masa de migración que hoy existe a través de Nicaragua y otros países hacia la frontera norteamericana en busca de un sueño americano, en busca de una mejor vida, de nuevas oportunidades y que indudablemente es aprovechado por bandas protegidas o no para tratar de obtener dinero y recursos de aquellos pobres que van atravesando el país. Noticias 12, Darlen Tellez